¡Vale! ¡Recto! ¡Recto! Conseguir que el autobús avanzara entre estos dos impresionantes muros de nieve. Dígame, sí. Ahí va los retrovisores. La dificultad era máxima, porque el hueco abierto era prácticamente exacto a las medidas del bus. Casi 4 metros de alto y 2,60 de ancho. Tres, si incluimos los retrovisores. ¡Ven a este lado! Y poco a poco el conductor lo fue logrando, entre las risas nerviosas de los que lo presenciaban. Y sí, dentro alucinaban los niños. Habían estado esquiando en La Molina y se dirigían a su hotel en Castellar de Nuc. Así traía una carretera de Castellar. Con su braño rápido al monte. Y del fin del mundo, nada de nada. Con una velocidad uniforme y sin un solo rasguño, el autobús culminaba la proeza. Éxito absoluto del conductor. Bueno, también del operario de la turbina Quitanieve. Sí, bueno, lo abrimos de una pasada sola y quedó justo para que pasara al autobús. El tubo, el buen ojo de calcar...